Esta es la tercera entrega parafraseando al doctor John Campbell, radicado en el Reino Unido y médico que ha estado informándonos acerca de la evolución de la pandemia del coronavirus entre 2019 y 2020, ya para entrar al 2021. Y al momento vamos a hablar de lo que él opina sobre la variante Omicron, la cual fue reportada el 18 de noviembre en Sudáfrica y actualmente estamos al 28 de noviembre del año 2021. ¿Qué es lo que se sabe de la variante Omicron? Esto es algo muy importante ya que es fundamental que contemos con información, si se pudiera, en tiempo real sobre este nuevo problema de salud. Lo que se sabe hasta el momento, a 10 días de haberse detectado esta nueva variante, es que es altamente infecciosa, afecta a personas entre 20 y 40 años, afecta a personas con esquema de vacunación completo. Y en consecuencia, es potencialmente muy peligrosa en personas no vacunadas. El doctor John Campbell nos está recomendando que nos mantengamos alerta, especialmente que mantengamos una alerta sobre nuestro sistema inmunológico y que lo reforcemos en esta temporada invernal. El doctor también ha indicado que se está aplicando por el momento en los países más afectados o potencialmente que van a ser afectados, por ejemplo, los países europeos, una cuarentena de 10 días en hotel. Para los países que están en la lista roja, también que se hagan el test PCR al más tardar en el segundo día en el país donde van a dirigirse. Y que todos los contactos de los casos detectados de la variante Omicron se deberían autoponer en cuarentena, independientemente de su estado de vacunación. Por el momento se sabe que las vacunas dan protección para evitar que las personas entren en un cuadro severo de infección. Pero se debe mantener el proceso de utilizar el cubrebocas en público y también se debe prestar atención a continuar los procesos de vacunación entre la población. Acá el doctor habla del primer caso de la variante Omicron en Europa. Es un caso de una persona que llegó al aeropuerto o al país de Bélgica, donde el ministro de salud es Frank van der Rucke. Y la persona, la persona que presentó este caso de la variante Omicron es una persona que no había sido vacunada. Esta persona desarrolló síntomas y fue diagnosticada positiva el 22 de noviembre, estamos diciendo hace seis días. Esta persona desarrolló síntomas 11 días después de haber regresado a Bélgica de un viaje a Egipto a través de Turquía. Se piensa pues que el periodo de incubación en este caso relativamente largo. Esto da lugar a muchas especulaciones si realmente la infección se dio en Egipto o Turquía. Un periodo de 11 días para la incubación, mientras que el periodo estadísticamente aceptado es de seis días. Esto da motivo a las personas que se infectaron en el avión. Esto da motivo a especular si la persona se infectó en Egipto o en Turquía o si se infectó en Bélgica o si se infectó en el avión. El doctor dice acá de que como se sabe que el periodo de incubación del coronavirus es de seis a siete días, es muy muy posible que esta persona se haya infectado en la misma Bélgica. ...en las entrevistas de DW. Pero lo que pasó ahí en las entrevistas de DW fue que yo pensé que no había casos en Bélgica, por lo que debería haber llegado a Egipto. Pero DW le dijo correctamente que eso fue una cosa de una asumción. Y me acuerdo con ellos, mientras pensé sobre eso. Es realmente no es probable que haya un periodo de incubación 11 días. Este periodo de incubación tan extraño da motivo a muchas especulaciones en cuanto a dónde está ahorita la variante Omicron ya afincada. Adelantamos un poquito el video para que vaya en orden y aquí va a describir un caso que se dio en Ámsterdam. Se reporta el caso de viajeros que han llegado en los cientos de personas que han arribado a Ámsterdam. Estamos hablando de uno de los aeropuertos más importantes de Europa, localizado en Holanda, provenientes de Sudáfrica. Estuvieron en el Tarmac, es decir, en la pista del avión, por cuatro horas. Veamos, estos reportes son bastante alarmantes en cuanto a los datos estadísticos. En dos vuelos, entre dos vuelos, es decir, sumando los casos de dos vuelos de la aerolínea KLM, hay 61 casos positivos, 61 casos positivos en estos dos vuelos. Estas personas fueron sometidas a cuarentena en sus hoteles, pero todavía hasta el momento, estamos hablando del 28 de noviembre, no se sabe si alguna de ellas presenta la variante Omicron. Y la cantidad de personas que se reportaron positivas en estos dos vuelos es bastante grande. Y la especulación del Dr. Campbell es de que en estas personas que fueron reportadas ya infectadas en estos dos vuelos provenientes de Sudáfrica, está presente la mutación Omicron. Luego, el Dr. nos ha mencionado de que las vacunas continúan siendo la mejor defensa hasta el momento, en lo que se sabe, para las variantes alfa, beta, gamma y delta. Y el próximo número, la próxima letra es Omicron. Escuchemos al Dr. Según datos científicos de Reino Unido, y esto es algo que ha dicho uno de los funcionarios de salud más prominentes de la Gran Bretaña, es que las mutaciones alarmantes en el coronavirus se han dado en la misma región. Básicamente, las más peligrosas se han dado en la misma región, que es en el de la proteína Spigal, que le sirve al coronavirus para adherirse, para agarrarse, por decirlo así, de las células que quiere infectar. La persona que ha dado estas declaraciones es el, ni más ni menos que Sir Andrew Pollard, director del grupo de vacunas de Oxford. Y entonces se piensa que en el corto plazo, estamos hablando de no menos de cuatro meses, en el corto plazo, ya se tiene a la vista generar vacunas específicas en contra de la mutación Omicron. Por el momento, como recalcamos ahora, es que las mutaciones se han dado en todas las variantes en regiones similares de la proteína Spigal, porque aunque sea una sola proteína, pues es relativamente una estructura molecular compleja. Pero en la variante Omicron se han acumulado 32 mutaciones. Y esto nos vuelve a subrayar el hecho de que las vacunas van a continuar siendo efectivas, ya que han demostrado ser efectivas para contrarrestar los casos graves de alfa, beta, gamma y delta, variantes de coronavirus. Y como se sabe, pues hasta el momento que la mayor parte de las mutaciones adaptativas del coronavirus se han dado en la proteína Spigal, modificaciones hechas a las vacunas presentes seguirán siendo efectivas contra las siguientes variantes del coronavirus. Y la vacuna todavía ha proporcionado protección contra la enfermedad severa. Y todo lo que tenemos aquí, o todo lo que tenemos aquí, es todas estas mutaciones, todas juntas, en una variante. Así que él cree que la vacuna todavía debería proporcionar protección contra la enfermedad severa, que es consistente con los dos doctores que hemos visto hasta ahora, de Sudáfrica. Así que él probablemente es correcto, y él es el director del grupo de la vacuna Oxford. Y el doctor teoriza, para finalizar este pequeño informe científico, que muy probablemente estas declaraciones de este funcionario del grupo de vacunación Oxford, estas declaraciones son consistentes efectivamente con lo observado en ambientes clínicos en Sudáfrica. Muchas gracias. Entonces, por favor, tomar en cuenta lo que hemos anotado. Especialmente para las personas que no se han vacunado, por favor, asistir a su vacunación, vacunarse cuanto antes posible. Y las personas que no se vacunen van a tener que enfrentar situaciones potencialmente peligrosas. Así que prepararse y hasta el momento lo que se sabe es que los complementos alimenticios y estrategias para fortalecer el sistema inmunológico ayudan. Muchas gracias, este ha sido un parafraseo de las declaraciones del doctor John Campbell en su canal de YouTube para nuestro propio canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.